Atención, toma nota. Relé ZigBee de dos canales. Puedes controlar dos luces independientes o una conmutada. Necesita cable neutro para que funcione. Tienes la opción de funcionar como contacto seco, es decir, vas a poder controlar, pues por ejemplo, una puerta de un parking, una caldera, un pc, un botón que necesites activar para cualquier dispositivo, una cafetera por ejemplo, es decir, on, off, abrir y cerrar un circuito. Además puede funcionar para controlar motores de cortinas o stores, esto es muy interesante. También puede trabajar a 220 voltios en alterna o en continua a 24-30 voltios. Tiene medidor de consumo, lo podemos usar para controlar dispositivos inalámbricamente. Imagina, tú tienes un interruptor inalámbrico, pues con ese interruptor inalámbrico vas a poder controlar el relé, eso sí, siempre y cuando sea la cara. También con el hub de la cara puedes hacer que el dispositivo sea compatible con Matter. ¿Te parece poco? Pues también es compatible con los tres grandes, tanto con Amazon como con Google y Apple, además de IFTTT y Home Assistant. ¿Tiene que empezar a temblar la competencia? Pues vamos a verlo. El nuevo relé de Acara, el T2, es doble, soporta hasta 2.500 vatios y 1 amperio. Como he dicho, es Zigbee y vamos a necesitar un hub Zigbee de Acara, aunque no tardará mucho en ser compatible con Zigbee2MQTT para una integración completa en Home Assistant. Como podéis observar, el relé es relativamente más grande que la competencia, tanto los de Shelley como los de Sonoff, pero claro, también trae más prestaciones, por así decirlo. Además, viene el adaptador para ponerle un carril DIN en un cuadro eléctrico. No es el primer relé que saca Acara. De hecho, hace menos de un año lanzó el T1, en versión con cable neutro y sin cable neutro. Por aquí arriba te dejo la review que hicimos sobre ese relé. En esta ocasión solo hay versión con cable neutro. Acara indica que lo podemos introducir en una caja de mecanismos, pero sinceramente yo lo veo imposible. Es demasiado grande, a no ser que lo metas en una caja de mecanismos, pero sin el mecanismo del interruptor, es decir, solo con la tapa. Así que tocará buscarle un hueco en la caja de registro, o hacer una caja para él directamente, o ponerlo pues en el cuadro eléctrico. Pues venga, vamos al lío. Vamos a ver las conexiones que tiene el relé, que son unas cuantas. Empezamos por arriba, y vamos a empezar por la parte de la derecha. Encontramos el conector de neutro y de fase, esto es para alimentar el relé, es básico. En el centro vemos un conector que pone LOUT y LIN. En función de la funcionalidad que le des al relé, se conectará de una manera o de otra, ahora lo explicaré. En la parte izquierda encontramos L1 y L2, que son para conectar diferentes circuitos. Bien. Y en la parte inferior encontramos tres conectores, S1, S2 y COM. Estos conectores servirán pues para controlar uno o dos interruptores, o incluso por ejemplo un sensor externo. Ya digo, en función del modo que se use el relé, servirán de una manera o de otra. Como he dicho, el relé puede funcionar o operar de tres maneras diferentes. La primera, como relé normal, o como lo llama cara contacto mojado o contacto húmedo. Realmente yo nunca lo había escuchado así, pero bueno. Así que lo alimentamos con fase y neutro. Entonces ponemos cables para controlar la iluminación y opcionalmente los interruptores, pues por ejemplo, si quieres. Vamos, que puedes controlar dos puntos de luz con este relé. Y digo opcionalmente los interruptores, porque puedes por ejemplo usar un interruptor inteligente de la cara o un mando para activar el relé y encender y apagar las luces. Pero vamos, que como norma general, si vas a usar un relé para controlar un punto de luz, conectarás un interruptor para poder hacerlo manualmente también. Bien, y cómo iría el cableado eléctrico. Pues vamos a ver el ejemplo para controlar, por ejemplo, un enchufe. Y el cableado eléctrico iría de la siguiente manera. Alimentamos el relé con fase y neutro. Y ponemos el cable de fase que va al enchufe en la posición L1 o L2. Da igual, porque son dos circuitos, así que podríamos poner en un circuito o en otro. Bien, pues además, para que funcione el relé, tenemos que poner el jumper, o mejor dicho, este cablecito rojo, para poner el relé en modo relé normal o contacto mojado o contacto húmedo. De esta manera funciona para controlar, pues por ejemplo, un enchufe. Y recuerda que el máximo soporta 2.500 vatios, así que cuidado con lo que vayas a enchufar en él. Vale, pues ahora vamos a ver la opción de instalarlo con una lámpara o una bombilla. Y sería lo mismo, fase y neutro para alimentar. Y luego pondríamos el cable de retorno a la bombilla en la posición L1 o L2. El interruptor físico o manual, pues lo conectaríamos en las posiciones S1 o S2. Y en el COM. De ese modo, puedes controlar la lámpara manualmente, con el relé, con la aplicación y con los asistentes de voz. También, ojo, vamos a poder hacer conmutadas conectando dos interruptores para controlar un punto de luz. Sería conectar los interruptores en el S1 o S2 y en el COM. Vale, pues ahora vamos con la siguiente manera de operar, que sería la de contacto seco. Recuerda que contacto seco es libre de carga, es decir, no tiene corriente. Es ideal pues para accionar un botón, por así decirlo. Así que vas a poder controlar, pues, el motor de una puerta de un parking, de una verja, una caldera, un ordenador, una cafetera, lo que sea. Vale. En este caso, para que el relé funcione como contacto seco, el jumper o cablecito rojo tenemos que quitarlo. Así que alimentamos con fase y neutro y ponemos dos cables en las posiciones L1 y Lout y ya está. De esta manera ya podemos accionar la salida. Vale. Además, también tenemos la posibilidad de poner un sensor externo que lo conectaríamos en las posiciones S1 y S2. Pues, por ejemplo, un sensor de contacto cableado para que active la salida. Es decir, que si se abre una puerta, pues que active que se abra la puerta del parking, por así decirlo. Para cada modo tendremos que poner en la aplicación, digamos, el modo en el que vamos a usar el relé. Si activamos pues que tenga contacto seco y quitamos el jumper, pues en la aplicación activamos que funciona como contacto seco. Y si le ponemos el jumper porque lo pudiéramos usar como un relé normal, pues tenemos que poner en la aplicación que lo vamos a usar pues en modo húmedo o modo mojado. Vale. Siempre hay que activarlo en la aplicación. Finalmente, tendríamos una tercera manera de operar el relé, que sería como controlador de motores para persianas o cortinas. En este modo, el modo interlock, que lo llama la cara. Ojo, es importante, antes de conectar nada, activar el modo interlock en la aplicación. Porque si no, vas a freír el motor. El modo interlock, únicamente lo que hace es activar una de las dos salidas, que no funcionen las dos a la vez. Por ejemplo, que para subir el motor, solo puedas subir y que no puedas bajarlo. Si no tienes activado este interlock, pues subirá y bajará a la vez y así que te lo cargarás. Vale. Entonces, la conexión eléctrica sería de la siguiente manera. Alimentamos con fase y neutro. Ponemos el jumper en las posiciones L-out y L-in. Y bien, los dos cables del motor para subir y bajar la persiana van en L1 para bajar y en L2 para subir. Vamos a poder poner también un interruptor para controlar la persiana, que es opcional, ¿vale? Pero podríamos ponerlo e iría en las posiciones L1, L2 y COM. Akara no para de lanzar todo tipo de productos. Y realmente, hemos llegado al punto en el que puedes hacer tu casa totalmente inteligente solo con productos de Akara. Si queréis un vídeo sobre una casa inteligente solo con productos de Akara, dejadme en los comentarios y si mucha gente está interesada, pues haré un vídeo sobre ello. Además, también tenemos la opción de activar la geolocalización y de ese modo hacer, por ejemplo, crear rutinas para que cuando estés llegando a casa y la temperatura sea menor a X grados, pues por ejemplo, que te encienda la caldera directamente desde el relé. Posibilidades muchísimas, automatizaciones entre todos los productos de Akara, las que tú imagines. Y recuerda que además puede funcionar entre 24 y 30 voltios. Esto es algo similar a lo que hace Shelly con el Shelly 1. Me parece un relé casi excelente. Y digo casi excelente por dos motivos que no me han gustado del todo. El primer motivo es el tamaño. Lo encuentro quizás demasiado grande. Sí, ya sé que tiene muchas funcionalidades, pero realmente lo veo un poquito grande. Y para ubicarlo, pues tienes que irte a la caja de registro o hacer una caja dedicada para él. Y la segunda opción que no me ha gustado, y ya se la he reportado Akara, por cierto, es el tema de lo del jumper. En un dispositivo así me parece muy cutre tener que estar poniendo un puente, porque realmente lo que estás haciendo es poner un puente, un cablecito, para activar una funcionalidad u otra. No sé, esto yo creo que tendrán que repasarlo y que se puede hacer de alguna otra manera, pues con algún tipo de botón, un switch o algo. No sé, lo del cable lo veo súper cutre. Por cierto, Akara también me ha comentado que si queremos usar el relé para controlar un motor de persianas o cortinas, no podemos ajustar finales de carrera ni porcentajes. Únicamente podemos subir y bajar. Están trabajando en ello para solucionarlo. Aparte de esto, me parece un relé Zigbee espectacular. Seguro que alguna vez te ha pasado eso de que has puesto un relé en casa y al cabo de los meses o del año, pues lo cambias por otro modelo o lo cambias por un interruptor inteligente, por lo que sea, y luego una vez sustituido, pues no sabes qué hacer con él. Pues en este caso eso ya no te ocurrirá, dado que vas a poder usar el relé para múltiples opciones, como has visto. En fin, yo ahora os leo a vosotros. ¿Qué os parece el relé? ¿Interesante? ¿No? Venga va, dejadme en comentarios qué os parece este relé. ¿Lo pondríais? ¿No lo pondríais? Es Zigbee. También tenéis la opción de integrarlo en Home Assistant. ¿Cómo veis? Dejadme en comentarios, va, que yo os leo a vosotros ahora. Os dejo también los enlaces al producto en la descripción y hay un descuento ahora por el lanzamiento del producto. Si os parece interesante, pues echad un vistazo. Y nada, como siempre, pues nada, muchas gracias por todo. Recordar, si os parece interesante el vídeo, pues darle un like, suscribiros si todavía no estáis suscritos. Recordar que tenemos el servidor de Discord para el tema de dudas y consultas sobre domótica. Tenemos el canal de Telegram para las ofertas. Seguirnos en TikTok e Instagram. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Adiós.